Música Salimos al aire con nuestro programa correspondiente al lunes 8 de agosto del 2016 Como siempre, mención previa a nuestro anterior programa La semana pasada hicimos mención a dos casos puntuales que generó que en las redes sociales se generara un matriz de opinión en la cual nos reclamaron el dar información sensible que aparentemente es usada por el gobierno o que denota que sabemos que pasa en el alto gobierno y que no debemos colaborar con el gobierno En fin, vamos a hacer una aclaratoria Cuando nosotros hablamos en la semana pasada sobre el mayor general Néstor Reverol y la ciudadana Socorro Hernández del CNE era por la información que manejamos, el disgusto que hay y la gente que nos suministra información sin la cual no podríamos hacer este programa Si en el caso de Reverol se derivó en el nombramiento como Ministro de Interior y Justicia dado la situación con la DEA y sus nexos con la droga Así como lo de la rectora Socorro se dio el caso de que ha tomado un papel preponderante y nos vamos a referir ahorita al terminar este comentario a lo que dijo hoy en una entrevista exclusiva que obviamente está todo concatenado en un esfuerzo para violar los derechos de los venezolanos nos lleva al punto en el cual nosotros siempre hemos dicho que vamos a dar la información como sea, a favor o en contra de la mutua o del PSUV no estamos ni sumando, ni restando, ni apoyarnos, ni ayudando simplemente damos la información para tratar de que el cauce de lo que los venezolanos durante 16 años han dejado que pase, deje pasar o como dijo en estos días una persona a la cual admiro mucho la magistrada Mármol de León cuando escribió en su Twitter de que ¿será que somos como las vacas y tenemos la cuerda en el lomo y creemos que estamos amarrados? Es eso Entonces mi reflexión va para esa gente que nos critica Si nosotros hacemos esto y el gobierno toma decisiones o actúa ¿por qué la oposición o el pueblo normal no lo hace tan bien? Si ya se está viendo que lo que decimos se cumple ¿por qué solo se actúa del lado del gobierno? ¿por qué ustedes no toman acción en cuanto a la información? Que al final vamos a hacer una reflexión para que la tomen en cuenta en vista de los acotensimientos por desarrollarse Vamos a terminar este inicio con la mención que les prometí sobre el caso de la rectora del CNE, Socorro Hernández Esta mañana, hoy, 8 de esta fresco salió una entrevista exclusiva con el diario 2001 una declaración, una entrevista donde ella declara que la petición de revocatorio se hizo a destiempo En cualquier país que se precie de tener una democracia y una independencia de poderes esto sería algo conocido como adelantar opinión a un tema que ella tiene que plantear en colectivo con los demás rectores que trabajan con ella en el CNE Ella ya adelantó opinión causando un perjuicio a los solicitantes cívicos porque no es un requerimiento político sino cívico previsto en la constitución que la revolución misma sancionó en el 99 a través de un referéndum, por cierto Lo bueno de esto es que ella dice incluso, se adelante y dice que ella no es ninguna incompetente cuando critica que le digan que no toman la decisión de tiempo y aclara otra vez más y cito textualmente los incompetentes son los que solicitaron el referéndum incluso al final dice que los afectados en caso de la negativa que ellos van a tomarse sus 30 días para decidirla porque no hay ningún referéndum activado lo volvió a aclarar tendrán que irse a la sala constitucional del TCJ aquí se ve la soberbia, la desesperación del gobierno porque ella dice que le toca ir a la sala constitucional lo que no sabe la rectora, primero que adelantó opinión que no debería haberlo hecho segundo, dice que le toca la sala constitucional que es la sala que está vendida parcializada de manera descarada con el gobierno le digo, mire rectora, socorro no le toca la sala constitucional eso le toca la sala electoral porque es una materia específica de una de las salas constituidas en el TSJ así que cuando usted quiere ya saltarse todo esto y generar una opinión queda más al descubierto la intención que tiene de torpedar el revocatorio entonces, queda en evidencia que una torpeza a este nivel solo puede ser generada por la información que dimos que sumado a los eventos da como casual el que haya sido la rectora que trataron de robar saliendo de su trabajo al final de la avenida Baral hace dos semanas atrás quiere decir que el ala dura del gobierno el ala talibán del chavismo como Hawa y Tarek el Aizani están imponiendo todavía sus criterios son más peligrosos que nunca amenazaron y consiguieron que la rectora esté ahora tomando más participación y asumiendo el papel a la cual ellos hicieron la amenaza esta misma gente es la que impone el reverón ficha de Tarek el Aizani que no va a permitir lamentablemente no es porque lo digamos nosotros tampoco tenemos esa preponderancia o importancia pero no va a permitir que se dé el vacío de la cantidad de militares y civiles que están tratando de suministrar la información a Estados Unidos me imagino que ellos pensaron que además de las informaciones de inteligencia el G2, los cubanos que trabajan vigilando a los venezolanos en Venezuela también está el hecho de que vieron que el programa dio la información y habrán asustado y habrá generado que del alto gobierno apoyaran al Aizani por el caso latente de los sobrinos y se diera un nombramiento por cierto muy revelador como dice el doctor Gervasi en su cuenta de Twitter de que revela de que incluso quizá Reverol pero para mí el Aizani detrás de él tiene más poder que el mismo Vladimiro Padrino Padrino López porque en ese ministerio va a controlar Fiscalía porque son órganos de investigación de la Fiscalía aunque sabemos que los militares son los que van a ir a Venezuela incluso Luis Ortega Díaz va a mandar a los jueces que ya hay un problema y hay una cacería detrás de varios que han empezado a ser jubilados por el temor en algunos magistrados a ser jubilados para cuadrar con más adeptos duros al régimen que los actuales que muchos están dudando quizá también por eso la ciudadana Socorro Hernández la rectora salta a la sala electoral que parece no estar tan propensa y es la que se demoró con la decisión de los tres diputados indígenas no esté tan propensa a ser tan arrastrada y sumisa como la sala constitucional que por casualidad también Calixto Ortega salió hablando el viernes pasado defendiendo la gestión de los honorables magistrados de dicha instancia judicial La Hora de Abelardo y Zaguirre fue presentada por La Hora de Abelardo La Hora de Abelardo La Hora de Abelardo La Hora de Abelardo